El mes pasado el ministro hizo un anuncio de que en Colombia se había bajado un dígito en el tema del desempleo. Queremos hacer en Consejo una proposición, un debate, donde se mire cuál ha sido el impacto de ese dígito que se bajó en Cartagena, cómo está. Y además se están invitando al ente distrital para que nos informen si hay políticas públicas a nivel distrital, qué programas tienen para el tema del desempleo en Cartagena. E igualmente se está invitando a la persona de la OIT para el Departamento de Bolívar en el tema del desempleo, que es la doctora Jacqueline Howard, que es la secretaria técnica a nivel departamental para la OIT. Entonces ella también va a asistir y también deseo que vengan personas que quieran contribuir con este debate que se va a hacer y que hagan sus aportes, esperamos que sea la próxima semana que se haga este debate.